La familia Regan, un linaje construido con actos de justicia. Todos tuvimos que probar que no nacimos con insignias y placas. Su apellido es símbolo de servicio, vocación. Lo que está en tu pasado determina tu destino. Y temor entre los criminales. Ahora. La historia del clan Regan continúa en Universal. Hoy en día es todo o nada. Sigue con nosotros lo nuevo de este drama policial. Blue Bloods. Nueva serie. Universal. Series que te mueven.